En esta exposición en particular, el hecho de traer al museo esta piedra enorme de la Sierra de Guadarrama, también creo que hablaba un poco de ese aspecto infraestructural que se empieza a complejizar porque una piedra tiene un estatus muy diferente según en dónde la veas. En el caso de la roca que tenemos aquí, he hecho un juego con la idea de tener en cuenta el material despojado de toda su carga simbólica e histórica, aunque de una manera latente esta piedra en un tiempo histórico determinado se utilizó para construir edificios que representaban poder, un régimen, una situación sociopolítica.